Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias. 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 Hoy celebramos el tercer domingo de la Pascua y damos la bienvenida a todos los que nos están oyendo desde sus casas. Se aplica la Santa Misa de esta mañana por Francisco Espinosa, difunto, cumple 31 años de fallecido, pide su familia. Por Alfredo Espinosa Palacios, difunto, cumple 30 años de fallecido, pide su familia. Por Javier Espinosa Palacios, difunto, cumple 23 años de fallecido, pide su familia. Por Santiago Loa, difunto, pide su familia. Por Teresa Esparza, difunta, pide su familia. Por Felipa Torres, difunta, pide su familia. Por Miguel Velázquez, difunto, pide su familia. Y por las benditas ánimas del purgatorio. También pedimos por Ana María Vitela y Francisco Vitela y por Martín Arrangel, todos difuntos. Aclamad al Señor, habitantes todos de la tierra, cantad un himno a su nombre, dadle gracias y alabadlo. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamosle perdón al Señor por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, bendiga de nosotros. 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 Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres de la pared. Señor, que ha grabado, Señor, que bendecido, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el cordero, que brinda el pecado, ven, piedra de nosotros, y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra en paz, a los hombres de la pared. Y en la tierra en paz, a los hombres de la pared. Oremos, Señor, Tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos Tuyos, concédenos a guardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, sentados, por favor. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado de bien de mis angustias, apiédate y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, no teman, soy yo, ¿por qué se espantan? Porque surgen dudas en su interior. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Mi queridos amigos en Cristo, estamos aquí en la temporada de la Pascua, celebrando con alegría este gran acontecimiento de nuestra fe, donde nuestro Señor Jesucristo resucita de la muerte y da esperanza, a todo el mundo, a todos los que habían puesto fe en sus prédicas, en sus milagros, en su modo de actuar. Y eso es algo muy significativo para nosotros en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo tiene uno que cooperar con la gracia de Dios. Siempre la iglesia ha enseñado eso, de que no es un don gratuito si Jesucristo muere por todos, derrama su sangre por todos y las gracias ahí están. De modo que tenemos acceso ya al cielo. Ya se conoce por el catecismo que cuando uno comete un pecado mortal, uno está poniendo un impedimento, un obstáculo entre Dios y nosotros, de modo que los rayos de la gracia ya no llegan al alma. No porque Dios las haya retirado, sino porque nosotros pusimos ahí la barrera. Dijimos, no queremos tu gracia, no queremos tu amor, no queremos todas las promesas que tú nos has hecho, porque queremos hacer nuestra propia voluntad, no la tuya. En eso consiste el pecado mortal. Entonces, nosotros pues tenemos que cooperar con la gracia de Dios. Los apóstoles aquí, al ver al Señor resucitado, pues al principio tenían miedo, porque pensaron que era un fantasma. Pero él, y es importante que el evangelista aquí mencione el hecho de que el Señor se sentó a comer, porque los fantasmas no comen. De modo que sabemos que son hechos verídicos, hechos cuya veracidad no se puede poner en duda, porque ocurrieron tal como nos los cuentan aquí en los evangelios. Pero, ¿qué importancia tiene eso para nosotros en el día de hoy? Pues si el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, pues entonces eso lo vamos a demostrar con nuestras obras, nuestras palabras, nuestras acciones. Y una de las cosas que yo sé que es un punto controvertido, que a lo mejor no lo quieren oír, pero es importante de que tomemos las medidas necesarias para protegernos, porque hemos llegado a un punto en esta pandemia donde las balanzas están más o menos así y podemos tildar hacia lo peor o lo mejor dependiendo de lo que hagamos. Entonces, yo ya les he dicho y se les ha puesto aquí la oportunidad de venir a vacunarse, pocos aprovecharon esa oportunidad, pero es importante que lo hagamos porque es un medio que Dios nos ha dado por medio de la ciencia para protegernos y para proteger al prójimo. Ahí es donde se demuestra el amor, porque las palabras no cuestan nada. Podemos estar aquí todo el día santiguándonos y elevando oraciones al cielo, pero si eso no está manifestado en nuestras obras, entonces son palabras vacías. Y así es como nosotros, es una de las maneras por las cuales podemos demostrar que sí tenemos fe en Jesucristo, en su obra y en el amor que debemos a nuestro prójimo. Así es que, pidámosle mucho al Señor que así como iluminó a los apóstoles a seguirle, que nosotros también podamos seguir las iluminaciones que Él nos manda en la actualidad, porque los tiempos, el mensaje siempre es el mismo, el mensaje de Jesucristo, pero las circunstancias son diferentes. No son las circunstancias de hoy día que había en los tiempos cuando caminaba Jesús por el mundo, de modo que hay que saber aplicar el Evangelio a nuestra situación actual. Ese es el reto que tenemos y pidámosle al Señor que podamos cumplir y que no lo defraudemos, porque Él espera que nosotros cooperemos con su gracia. Amén. Nos ponemos de pie para rezar nuestro credo Niceno Constantino Politano. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, ofrezcamos al Señor nuestras peticiones y necesidades. Para que la Iglesia de siempre dé testimonio de renovación, de diálogo, de desprendimiento, de todo poder, roguemos al Señor. Amén. 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 Para que el Papa en meredicto Benedicto XVI goce de salud y de las bendiciones de Dios al celebrar su cumpleaños 94, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los gobernantes de las naciones actúen para dar una salida digna a los millones de hombres y mujeres, niños y ancianos que malviven en campos de refugiados en el mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los agricultores y todos los que trabajan la tierra para que se vean bendecidos con una buena cosecha, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los jóvenes que buscan un propósito en sus vidas para que en su relación con el Señor encuentren una fuente de paz y fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros seamos con nuestra palabra, nuestra manera de vivir y testigos de Jesús resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oh, Dios, refugio nuestro y fuente de toda la bondad, te pedimos que escuches nuestras humildes súplicas y que nos concedas lo que no podemos alcanzar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Se les invita a traer sus ofrendas aquí a las canastas que están sobre la grada o ahí atrás en la puerta. A los que nos están viendo en las redes sociales, también hay un enlace ahí que dice GoFundMe donde pueden depositar digitalmente. Muchas gracias. que tú me vas a traer su amor, que tú me vas a traer su amor. Como amigos Te abro mi corazón Y te ofrezco a mi miseria Te he tocado de mi costa Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Acredo si la tu voz Transforma mi vida entera Acredo si la tu voz Transforma mi vida entera Orad hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro sea agradable Y a Dios Padre Todopoderoso Así sea oración sobre las ofrendas Acepta Señor los dones que te presentamos Llenos de júbilo por la resurrección de tu hijo Y concédenos participar con él un día de la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios, el universo Que nos está en el cielo y la tierra De tu gloria osana Osana en el cielo, osana en el cielo Osana en el cielo, osana Osana en el cielo, osana en el cielo Osana en el cielo, osana Bendito interviene el nombre del Señor Osana en el cielo, osana Osana en el cielo, osana en el cielo Osana en el cielo, osana en el cielo Osana El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos muerte, proclamamos resurrección del Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jaime Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Francisco, Alfredo, Javier, Santiago, Teresa, Felipa, Miguel Ana María, Francisco y Martina A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él La gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo hermanos recemos juntos la oración que jesucristo nos enseñó y que nos mandó rezar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mis pasos hoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros señor jesucristo 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 caer dentro de los siglos vendredo con nosotros donde nos sentemos En piedad, cordero de Dios, que quita ser pecado del mundo. En piedad, de nosotros, en piedad, cordero de Dios, que quita ser pecado del mundo. En piedad, de nosotros, en piedad, cordero de Dios, que quita ser pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Gracias. 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 Son para una nueva unidad de aire acondicionado que se necesita, que va a costar 15 mil dólares. Entonces, hoy y la semana que entra, pueden también entregar sus talonarios en la oficina entre las 4 y las 7 de la tarde y el domingo 25 antes y después de las tres misas. Los padres cuyos hijos están en el CCD, si aún tienen un balance pendiente del costo de inscripción, pueden pasar por la oficina también de miércoles a viernes entre las 4 y las 7 de la tarde a liquidar. Gracias. Así se ahorran la molestia de tener que pagar cuando vayan a recoger su acta, porque sí queremos evitar que haya aglomeraciones de gente y avisándoles así pueden ir poco a poco. Vamos a ampliar las horas de oficina. Ahora también va a haber, aparte de los miércoles, jueves y viernes por la tarde, habrá horas de oficina los lunes a las 9 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por si les conviene más en la mañana, pueden llegar el lunes. También tenemos misa todos los lunes a las 7 y 45 de la mañana. Esta misa se está transmitiendo por el Facebook en vivo y después saldrá también en el YouTube. Por si tienen parientes en casa que quisieran verla, pues ahí la pueden encontrar. Se les exhorta de que salgan del templo con cuidado. Los que están atrás, que salgan por la puerta principal. Los que están aquí adelante por esta puerta lateral. Los que están en medio, se esperan, por favor, hasta que salgan los primeros dos grupos. Así evitamos aglomeraciones de gente en las puertas. Gracias por los dos mil 166 con 50 centavos que donaron la semana pasada. Si pueden quedarse algunos voluntarios, vamos a desinfectar las bancas para las otras misas. Y muchas gracias por su atención. De pie, por favor. La santa misa ha terminado. Vayamos en paz. Gracias. La santa misa ha terminado. 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 La santa La santa. La santa misa. La santa. Amén. Amén. Amén.